Fue todo como muy rápido porque pasó el debut, que fue muy bueno, la gente, todo el mundo hablando de mí. Alvarado, me toca entrar el segundo partido y también atajé el penal y todo el mundo también de vuelta. Y cuando, bueno, empecé a atajar el campeonato, a ver, el primer partido ya con Belgrano perdimos. Uno parece que estaba acostumbrado a todas cosas buenas y de repente te chocás con que, a ver, te pueden pasar cosas, con que la gente te cuestiona cómo atajás.